En comparecencia virtual ante legisladores y la Junta de Coordinación Política del Senado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios por SARS-CoV-2. Sabemos que existe la posibilidad, particularmente en la fase 3, de que personas críticamente enfermas concurran a los hospitales demasiado tarde y no se les puedan tomar muestras de laboratorio. De acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica vigentes, es deseable que a un post-morte las personas involucradas, profesionales de la salud, intenten tomar un expresime y lo envíen al laboratorio. Sin embargo, por la naturaleza de la operación, ustedes lo han visto a través de distintos medios de información pública, es a veces inmanejable que en las unidades de salud se pueda realizar esta práctica. Se prioriza evidentemente el rescatar vidas. Aludió que este martes se dio el pico mayor de número de decesos en poco más de 500 pacientes, aunque explicó que no se ha rebasado el número de 280 muertes diarias, porque el número citado corresponde a la fecha en que se comprueba que el deceso fue provocado por la COVID-19.